Vamos a comenzar con este video acerca de las mejores armas del 2018 Ya saben que este juego tiene un montón de armas y la mayoría pues son de evento También ya les hice el video de las que pueden conseguir en cualquier momento Muy buenas como la hidra o como las bazookas Aunque es mucho mejor la bazooka que se llama cañón de basura Pero estas armas pues fueron las mejores del 2018 Las armas un poco más recientes tardan un poquito en que vuelvan a regresar a la tienda Así que no te desesperes, estas 10 armas lo más seguro es que tarde o temprano regresen Inclusive como la hidra pues vuelvan, se vuelvan parte del juego y las puedas conseguir en cualquier momento Pero pues las de ahorita como son recientes del año pasado Este video tenía que hacerlo si o si en el 2019 para abarcar todo lo que nos dejó este grandioso año Y a ver que nos espera en el 2019 porque el 2018 fue magnífico Así que vamos a comenzar con estas armas Ya saben que yo las armas poderosas siempre las subo a lo máximo Las voy probando desde nivel bajo hasta nivel medio Y ya si me sorprenden pues a nivel máximo las subo Ya si la arma es muy mala ni siquiera la subo ni a nivel medio Porque ya de repente pues el arma no da más Y por lo tanto pues ya saben que los recursos son muy limitados Pero si la arma es muy buena o muy top pues siempre la acabo subiendo Ya sea a 4 o 5 estrellas Ahora si podemos subir todo a 5 estrellas porque ya podemos fabricarlo de 4 y de 3 Que también es algo muy bueno que nos dejó el 2018 Así que dicho esto estas armas no las van a poder conseguir por el momento Pero no se preocupen porque como les comento Tarde o temprano van a regresar al juego Vamos a comenzar con la primera Obviamente muchas armas explosivas muy buenas Como el cañón de basura que les comentaba La bazooka o esta que tiene mucho daño Pero Boloncio fue una de las mejores top del 2018 Ya saben que las armas explosivas siempre es bueno ponerlas de daño Para no depender mucho del crítico También pueden ver los perks de cada arma que les recomiende Obviamente no es lo mejor Es como a mi me parece lo más adecuado Recuerdo a mi experiencia y a como las voy probando Pero hay algunas cosas por ejemplo como la Bundle Boost Que sería la segunda En donde funciona muy bien de daño O de crítico porque son armas muy top Y no importa como la pongas Vas a hacer maravillas con ella Pero en este caso yo les recomiendo que la arma explosiva la pongan de daño Porque es lo que quieres Que no te defraude en el momento preciso Así que Boloncio sería la número 1 Bundle Boost no puede ser otra más que la número 2 De las mejores armas de asalto Que por ahí también se llama el paquetón El paquete Si juegan en consola lo más seguro es que tengan el idioma latino Ahí se llama el paquete Y en Acompu tenemos un idioma un poco más europeo Que se llama Bundle Boost Igual la tercera pues solamente el espectro Se llama también aparición Y obviamente no están acomodadas de mejor a peor Sino las 10 obviamente cada una en su uso Inclusive algunas de las tengo como esta como físico Para matar todos los enemigos que no sean de elemento Pero ahorita también tengo una guía de elementos Y esta pues de energía para poder matar a todo por igual Fuego, agua, naturaleza Así que pues vamos primero con las 3 Esta espectro se la recomiendo mucho Con daño en la cabeza Yo como siempre ando en directos y por ahí todo distraído Pues luego no apunto mucho en la cabeza Por lo tanto también con crítico funciona muy bien Vean tiene casi 40% de crítico Quiere decir que de cada 2 disparos uno va a ser crítico Lo cual es muy bueno Y pues ya vamos 3 de las 10 armas que nos dejó este el 2018 Como le puedo repetir Hay armas muy buenas que se pueden conseguir Como por ejemplo la desconstructora Que también es un arma de fundador De las primeritas O como la Hydra O como por ejemplo Que estas armas por ahí nos ha dado este juego Pues la nocturno también muy buena Pero en esta ocasión Únicamente armas del 2018 Y por ahí se vio otra muy buena Pues también se las voy recomendando Entonces La cuarta Sería esta pistola Que se llama duelista Obviamente esta pistola Cuando salió Todo el mundo decía que era mala Pero Ya a todo el mundo le encanta Porque demostramos que la verdad es que tiene un daño súper letal Una recarga muy buena Un alcance magnífico Y por lo tanto de las mejores espadas del juego Digo espadas Pistolas Espadas Pues solamente tenemos la espada de Krypton Que también Una espada Que también pasó mucho tiempo de desapercibida Tardó muchos meses en hacerse famosa Hasta que por ahí hicimos algunas pruebas La comparamos Ya todo el mundo la quiere Esta sí ya Yo creo que no tarda mucho en regresar Ya tiene mucho tiempo Que no se puede conseguir Lo más pronto que se pudo conseguir Fue en las llamas de aniversario En las llamas de cumpleaños Hay muchos la pudieron conseguir Pero pues Vamos a recapitulizar Es la bundle boots Boloncio 2 Espada 3 Espectro 4 Duelista 5 Vamos a la mitad Y La sexta sería Pues el escudero entusiasta Una escopeta que se coló En este último mes De diciembre Que A diferencia de otras Escopetas muy buenas Tiene poco alcance Pero es magnífica Es la única desventaja que tiene esta Que el poco alcance que tiene Pero la verdad es que es un arma Magnífica esta escopeta Así que serían 6 La 7 No puede ser otra más que Lanzador noble Una arma explosiva Que el único malo que tiene Es que tarda un poquito en recargarse Para que puedas ampliar Ese rango de De daño Pero pues Un arma que si regresa También se puede conseguir En las llamas de cumpleaños Y yo creo que también Próximamente se va a poder conseguir Así que Pues ya casi vamos Ya más de la mitad 1 2 3 4 5 Y 6 Nos faltan 4 más Y no puede ser otra más que otra pistola Que se coló al final Que fue la última palabra La última palabra Es una pistola Que se puede ocupar de la cadera También se puede ocupar a larga distancia A mi me gusta más ocupar a la cadera Y la verdad es que ocupa Diferente tipo de balas a la dualista Por lo tanto Siempre es bueno tener armas De diferentes elementos Y de diferente tipo de bala Es una pistola Que duró únicamente una semana En la tienda Yo creo que para que regrese Va a tardar mucho Pero cuando regrese Pues ya sabes Que es de las mejores del juego Después salió la pistola Fantasmal Que únicamente era de colección Y ya ha sido la última pistola Y ya ha sido la última pistola top Esta última palabra Que la verdad es que sorprende un montón Y bueno Entonces Nos faltarían Únicamente Ya pocas armas Vamos 1 2 No me quiero saltar ninguna 3 4 5 6 7 8 Y nos faltarían 2 más Que serían Pues 2 snipers Uno que es fusil de tirados de neón Que la verdad es que cuando salió Era el mejor del juego Lo nerfieron un poquito Pero no así tiene mucho alcance Puedes ver a los enemigos A través de las paredes Y la verdad es que es súper genial Y otra más Pues el orbitador Que hace poco regresó Inclusive yo la tengo Si la pueden ver por ahí Yo tengo esta Con Con nivel 9 Porque hace poco La volví a nadar Así que Se las quería mostrar Para que vean Que las armas regresan Entonces Voy a ver si la encuentro rápido Para que vean Que las armas regresan Obviamente El orbitador Como es un sniper Se recomienda mucho Que le pongas daño En la cabeza Porque Va a ser la forma En la que más Le vas a poder sacar provecho Ya que es un sniper Y está diseñado Para apuntar la cabeza Y aparte de esta Provoca una explosión O sea aparte de que Hace un montón de daño Tiene un montón de impacto Pues también te sirve Para romper estructuras Así que Pues esta sería El top 10 De las mejores armas Que nos dejó el 2018 Obviamente Hay armas muy buenas De toda la vida Armas que ya se pueden conseguir Pero estas 10 No se pueden conseguir Son armas Muy recientes Por lo tanto Como le voy a repetir Es posible que Tarde en conseguirlas Pero pues aquí están Los perks Que las tengo Que es como a mi Me funciona más En la práctica Obviamente También depende Con que las equipes Con que eros Las ocupes Pero pues a mi Cuando una arma es top En este caso Pues estas armas Como son muy top No afectan tanto Los perks Porque son armas Muy buenas Y aunque le pongas daño Aunque le pongas crítico Son armas que no te van A decepcionar Por lo buenas que son Y en algunos casos Pues inclusive Les ponen más velocidad O les pueden poner críticos Pero eso ya depende De la forma de jugar Así que Último resumen Para los que por ahí Quieran ver únicamente Resumen rápido De las 10 armas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Estas son las 10 mejores armas Que nos dejó este juego En esto que fue el 2018 Y nos espera un 2019 Con nuevas armas Y también chequense Como lo repetir El video De las armas Que si pueden conseguir Si son nuevas en el juego Estas armas Habrá que esperarlas Hasta que vuelvan A regresar En la tienda Sobre todo En la tienda En la tienda de evento Que por cierto Falta una hora Para que por ahí Toque otra armita Aquí siempre estén Al pendiente De las armas que salgan Porque por ejemplo Esta arma Pues también es un arma Que ya se va a ir Obviamente esta no es top Pero Pues si fuera top Nada más Nos queda una semana Para conseguirla En este caso Una hora Así que hay que estar Por lo menos Una vez a la semana En este juego Para no perderse Armas buenísimas Como esta Y pues Agradecerles por todo El apoyo de toda la vida Espero que se hayan pasado Un feliz 2018 Y ya saben Que el 2019 Nos espera Con nuevos videos Nuevas guías Y muchas gracias Por todos sus likes Por su apoyo Y siempre Por estar aquí Apoyándome Ya sea como creador Ya sea Con sus Con sus likes Con sus comentarios Y con todo lo que ustedes hacen Que ya saben Que aquí también Luego se borra Puros fails Se borra Raidbus en la tienda Pero pues Hay que estar ahí Siempre Poniendo Raidbus Y Viendo la tienda Y probando todo Para que realmente Le saquemos Un mayor provecho A este juego Que me fascina Genial Nos veremos En un próximo video Bye